Hasta el día de hoy se metió Ok Vamos a empezar con la casa, te voy a explicar lo que yo sé Porque lo que yo Él es el arquitecto de la casa Nomás de Mira, estas escaleras bonitas aquí Ya las pose, dije, bonitas escaleras Nueva pinche puertas Automática Aquí dije, vamos Aquí hay cofrecitos, oye, para que darle lo que ustedes quieran Yo voy a saber, ¿por qué? ¿Y este switch? No sé, yo lo llevo quitando Y siempre aparece de nuevo Yo digo, oye, que para acá, oye, para acá quiero hacer como un camino secreto Sí, lol Luego voy a, me encargo de Aquí, aquí nomás está como para que Aquí duerme Harry Potter Lol Y luego para acá arriba yo puse estas ventanitas de aquí Porque no sé qué chingamos hacer, mientras que me estaba en una videollamada Y ya ni que le siguió acá arriba Mira, aquí está un monstruo durmiendo en mi cama Y deberían hacer un farol allá arriba como para que vieran todo y así como A ver No, ¿sabes? ¿Quieres meter ventana? Aquí ando, ando haciendo mis locuras Ahorita es lo que llevamos Aquí pueden salir y pueden ver la interpretación Mira, aquí desde, si se salen por aquí pueden ver el monte Pueden ver nuestras parcelas Creo que lo podemos hacer en un piso más Y meter una terraza en un tercer piso A lo mejor yo sí lo hago Ahorita quiero hacer este pedacito de aquí Así como para mirar nuestras parcelas Una tarde bonita, cómo se ve el sol Eh, ahí vienen esas cosas Ahí vienen esas cosas Cabrones, chingados Vamos a la mierda Eh, ¿quién puso esto? Yo lo tengo Ya, daño Caí en una zona Vamos a la mierda Esa es mi cama, güey Que se va a subir a pie de su silla Ah, puta Máteme, dragón Máteme, máteme Eh, no nos asaltes, eh Perdón, güey, perdón Ah, mira, apareciste aquí, güey Ah, currón Estuviste usando mi cama Te descubrimos, puerco Ah, perdón Les doy plata, así que Órale Oye, yo te di un Ahorita de compensación Por tu Tu zanahoria Te di un Carnita de De cordero Y creo que se le quedó a la Ellie Ah, chingado Oye, plata Oye, vamos a dormir Porque se haga el día, güey Vamos a dormir Llega de vente para acá, güey Es que se haga el día Ok, pues vamos a dormir Voy, voy, voy Tengo que reiniciar el GIFOS Debemos que conectar las casas De alguna manera Para que así, por si es de noche Y hay monstruos arriba Podemos ir y venir en tres casas Porque la matadera está grovesa Pues a lo mejor sí podemos hacer un canal Está a dormir, pinche ¿Quién falta dormir? Pinche Ellie Ya Gracias Una pregunta ¿Qué pedo? Ey, algo se llevaron de aquí De mi cofrecito, eh Yo no Ey, ya sé que se llevaron Malditos Deme la La montura de caballo Yo no tengo esas cosas ¿Quién se la llevó? Yo no Si quieres, mátame para ver Me los mato a todos No, no sé ¿Qué deje aquí? Hay un hueco aquí Sospechoso ¿Qué te llevaste, Jedi? Nada Estás riendo Te llevaste Ay, Dios mío Esto fue todo Ah, güey, güey Ah